y buenos días puerto rico buenos días mundo estoy grabando si le diste gracias a dios el día de hoy a tiempo esas tonitas huelen como ajo si huele como ajo si no no son las tonas ajo pero huele como a posomuro tu huele como a pues el día de la panadería montada para ir a comprando eso para ustedes sabía un corto este 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 al parecer a un chico interno cuando se acaba de hacer el largo roto ustedes seguro sucio corazón empezaron con una lavada ustedes no sirven de verdad también de parte de goma guau no la vi venir vino por el bailein y puló adentro pero cuéntanos 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 que el público quiere saber cuál es el público quiere saber bari tu no sirve ni nueve tampoco cuéntanos tu porque yo no lo sé y a mí me dijeron que ah tu lo sabes tu estabas de noche en casero a mi otra vez no sale de allí bueno a medida que va a bajar a la gente sin pensando dame el damper y el miércoles ellos no sirven cuéntanos porque imagínate si uno no valió la pena el no 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 es algo es algo es algo muy personal o tú haz un vídeo ahora donde usted es en la oficina donde estés es algo para que la gente lo explique porque yo quedo mal carlito queda mal hacemos un chiste en la tertulia que nadie se ha quedado con tu sabe así que si no lo dice no sirve hay ahorita hay ahorita del mismo por ahí para que quiera bueno tenemos tenemos la dinanza porque los pájaros emigran del norte al sur volando en el invierno la razón es por el informe del clima pero porque los pájaros miran del norte a sur en invierno no van volando porque caminando no llegan si el avión se sostiene el piloto en la silla en el asiento en la cabina no en la cabeza en la cabeza donde se sostiene carlito que pasa vamos vamos despiértate que no está dormido todavía hoy necesitamos un consejo de enfermería bueno luís tiene un suelo en el ojo y comenten por aquí para que sepan carlito le da de seis meses de 12 meses al año 6 meses y por eso la condición a lo de una condición y que te estaba metiendo el ojo no tenia que estar metiéndolo ah viendo la cuestión eléctrica metiendo así un cable se pasaba bien cosas no me sabe oh wow oh wow me sabe ella es enfermera no ok asistente asistente van capacidad no vas a decir la cosa esa de ajo de ajo mira era una vez un niño no es ahí no es de 10 que no era si es acá ayer era un día lluvioso todos íbamos para nuestra casa fue cuando llamé un 2-3 pescado wow ese viaje estuvo bueno este y yo le estoy diciendo al bar y a la esposa está en un conflicto también porque estábamos todo el mundo era un día lluvioso y un día sabe que uno sabe que el ambiente las cosas se ponen más contenta y y mili se baja del agua y me quedo hablando con noemi y el bar y yo veo que mili entra a la cocina y se lleva el pilón y el pilón y el pilón y en la maceta para la maceta del que susto porque en todo caso sería maceta entonces exacto entonces y yo le digo el chico lo más que me molesta el olor ajo queda y ahí salió el chiste es un chiste sano no puedo dar la connotación porque estamos aquí grabando y no 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 de verdad que sea la primera última vez que tu me te esté que haga una cosa viste saludo para bar y pero quiero almendra o buena esta vez está acabando este quiero morir oye la verdad que esta tertulia ha sido gracias a ti bar y de verdad que no bien y lo que hace es dañar la verdad pero cuéntame y cuéntame tu experiencia con el café allá donde estaba no excelente muy bueno de verdad sí muy bueno sí este tipo de grano que estaba de acorde con el café de puerto rico no es café prieto no era café prieto pero pero era era bebible era tomable era bebible era tomable está correcto como el niño que es todo como una agua no 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 obviamente hay no hay tampoco hay de eso tienes que pedirle expreso y eso porque de lo contrario pues te damos una depende pues si viene por la pista o si viene por el carretera rural propiedad expreso mira halloween aquí tenemos el tigre un poquito por aquí 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 hay cumpleaños cumpleaños oye hoy yo tengo un día super ahora ayer tuve un día bien amorado hoy tengo un día super ahora que estamos pregando con la farmacia de esperanza tenemos 20 gente para el señor luis prieto padre o la tertulia nos mandó saludos entonces explicamos él no está pendiente de esa cosa pero bendición te quiero te amo te adoro también te extrañamos queremos ir por allá pronto vamos a un dominguito mañana pero podemos hacer un saludo a juan carlos y siempre hay que llevarle café a sabi miércoles mitad de semana para hacerla espectacular gracias por los pisos que nos han dado en estos días de verdad que la lección era no sé si es la lluvia pero a todo pero a las millas las millas el problema no es la esposa de este son todas perdona por comprometer tus compromisos mi amiga mi amiga y mi amiga adiós